Un rogando de puro gusto con esto de cantar Si por dicha nace el canto es precioso de confundir La riqueza de la compra que no nace de sentir Cuando la gente no canta y no nos deja cantar Me van ganas de plantarles el corazón de un solzal Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y mi hongo súmame que recuerdo de mi tío Mario Arteo Azul En la danza, con el mar grillo, el poli, un joven y tres mil Así cantamos, paisamos, con los palos de maíz En la danza, con el mar grillo, el poli, un joven y tres mil Así cantamos, paisamos, con los palos de maíz En cuando en dos amores dan que siempre sin verá Que la gente no hizo la palma que de cantar Chacarera, chacarera, chacarera de mi flor Y mi hongo súmame que recuerdo de mi tío ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!